Hoy saqué varios pedidos pendientes que tenía, entre ellos esta funda con el retrato de un perrito super peludito que me encantó. Acá te voy a mostrar parte del proceso, como verán siempre empiezo así como llenando todas las partecitas con los colores principales y después sigo con los detalles. Para hacer varios pelitos de una sola vez uso un pincel viejito y cuando quiero hacer algo más a detalle uso un pincel super finito. Y miren chicos, este es el resultado final, a mí me encantó, espero que ustedes también, bye!